¿Dónde lo conociste? Lo conocí porque era amigo de mi hermano. Ya. Y salimos hace hartos años atrás, como hace nueve años atrás. Esto me interesa a mí mucho. Sí, a mí me habían regalado anillo y yo había devuelto anillo. ¿A otro caballero? A otro caballero. A quien le mandamos un cariñoso saludo porque lo traemos al teléfono. No, mentira. Y ya ahí salí con Ignacio. Pero espérate, lo anterior, antes de entrar a Ignacio, que yo creo que no nos está viéndose que no importa. Tú te ibas a casar con otro ser. Sí. ¿Y ese ser? ¿Por qué no funcó? No, 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 no funcó. Pero espérate, María Luisa, pero es que... Estás llamando. Qué miedo. Tú vas y te entregan un anillo. Sin comprometer, estos son los hechos, como diría la policía. Hoy día que estamos además con la subteniente de carabineros, Paulina Rojas de Verde. Te entrega el anillo y tú después, por dividirse a circunstancias, lo devuelves. Sí. ¿En qué circunstancias? Fue como, vamos a un restaurante o a su... ¿Cómo devuelves un anillo? Lo termina y lo devuelve. Eso no más quiero saber. No tenía muchas dudas, sentía como una angustia. Entonces... ¿Y cuánto llevabas ahí por oleando en esa relación? No, mucho tiempo. Ay, ya lo hablemos. No, no. Ahora, yo que tú hubiese terminado, me decía que... No me metí ahí. Nadie me mandó. Salgamos de ahí. La cosa es que él me invitó a salir en esta época. Una cosa antes. Era caro, era niña. Qué fly, pero el amor. Qué fly, pero el amor. No sé, no sé. Sí sabía. No sé. Sí, ya, vamos con Ignacio. Oye, Ignacio, pero todavía salió con el antes. ¿Habían pinchado o no? Solo salí. No, no habíamos pinchado. No, no, no. Fue mi época en que yo era reportera y como que me acuerdo que como que no, yo todavía estaba como confundida. Como que igual, pero no. Sí, pero no. Ya. Y después nos reencontramos. Después él se fue a vivir a Estados Unidos, dos años. Pololeó entre medio. Pololeó, yo pololeé. Ya. Y después yo había terminado, él estaba soltero, había llegado hace poco y ahí nos conocimos. De nuevo. O sea, nos volvimos a ver. ¿Quién contactó a quién? Nos vimos. Ya. ¿Por qué, perdón? ¿Eres el amigo de tu hermano? Amigo de mis hermanos. Ya, perfecto. Y nos vimos. Ya. Y yo tenía un matrimonio. Y nos miramos, como dicen. Y yo tenía un matrimonio. Ya. Y dije, ah, porque éramos como amigos, pero como que no nos veíamos. Ya. Y dije, ah, y voy a ir con Nacho, porque así como que piola, porque se invitó a alguien que se va a pasar un rollo. Exacto. Y él no se lo va a pasar porque nos conocemos hace tiempo. No, porque estaba tirado, estaba dicho ya. Claro. Perfecto. Y podéis creer que me dijo, es que no puedo. ¡Oh! ¿Por qué no podía? No me acuerdo. Tenía un compromiso. No puedo. No, me dijo. Y yo, ay, qué lucen. Porque uno jurando como que te van a decir que sí siempre. Claro. ¿Y eso te enganchó? Y eso te enganchó. ¿Y ahí te gustó? ¿Cuánto te hemos puesto? Hace como siete años. ¿Y ahí te gustó? Siete años, mira. No. No. No, todavía para mí era amigo. Te picaste, te picaste. No, pero dije, ay, qué lucen. Era tan broma. Así como que. El rating, el rating es cero, cero, cero. Y después él me llamó a mí para invitarme a un matrimonio. Y ahí dijiste, puedo. Y ahí puedo, fui, lo pasé bien. Pero todavía amigo, si todavía como que no. Y después. Salimos a comer. Estamos al cabo. Y ahí como que yo me reí mucho. Y ahí que. Lo pasé bien. Igual. Sí. Y ahí como que me empezó a gustar. Y ahí, ¿quién dio el primer paso? Y ahí, Noel, él. Ya. Y ahí nos pusimos a pololear. Y ahí pololeamos dos años y nos casamos después de dos. ¿Y cómo te pidió matrimonio? Ay, romántico. Es que fome. ¿Por qué? Porque fue como para una Pascua. Ya. Y me acuerdo que yo me acababa de ir de televisión. Ya. Entonces, y mi mamá estaba viviendo en Grecia. Entonces le dije. ¿Ah, Sergita? Sí. No en la calle de la avenida Grecia. En el país Grecia. Entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Como que yo creo que me voy a ir unos dos meses. Voy a aprovechar que mi mamá está viviendo en Grecia. Entonces me voy a ir a recorrer. Él estaba trabajando. Entonces no podía irse. Y le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir como dos meses. Y voy a volver y no sé qué. Y me dijo, no, no te vayas. Y ahí me pidió matrimonio. Ah. Pero qué lindo igual. Sí, sí. Y me dijo, no, ¿cómo te vayas a ir? Quiero que nos casemos. Claro. Pero qué bonito. Oye, María Luisa. Le dije tan quiero que sí. Sí, 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 me gustamos. Yo soy un seguidor de las encuestas que son muy fidedignas en nuestro país. Y la última encuesta, la última encuesta, Zed, dice que. Zed. Zed. Zed, que es la que hay que seguir, dice que lo pasaste estupendo en tu matrimonio. Que fue un carrete. Tú lo pasaste. Ah, mi matrimonio. Tu matrimonio. El mejor carrete que yo. Porque realmente las novias dicen, hay que sacarse fotos con todas las viejas. Hay que ir a la... ¿Bailaste toda la noche? Toda la noche lo pasé increíble. Es el mejor carrete que había ido. ¿Y esta buena? No, no me acuerdo, pero era grande. Porque la familia de mi marido, enorme. Pero como el primo. Y los compromisos y toda la cuestión. O sea, ya. Él es una familia muy grande.